Para todos los que nos acompañan y a través de Facebook Live, es para nosotros desde el comité académico de este trabajo que se ve los tres días y se ve lo que hemos presentado, pero detrás hay todo un equipo de trabajo fuerte con Manuela, el profesor Edgar Ocampo, con los compañeros y las compañeras de las distintas licenciaturas que hemos configurado un semillero de educación en situaciones de emergencia y que nos propusimos, además de todo el trabajo que hemos venido haciendo con la red de educación en situaciones de emergencia, la profesora Polonia, el profesor Juan Felipe Garcés, la profesora Gloria Urrea, todos ellos y todas ellas quienes siempre están al lado de nosotros animándonos, apoyándonos, hemos podido concebir y trabajar esto. No podemos menos también que agradecer al profesor Julián Uribe, a la profesora Laura Giraldo, al profesor Nicolás Londoño, también, por supuesto, al profesor Milton Trujillo, a la profesora Lilian Ariad, a tantos y tantas personas que nos han apoyado y hoy tenemos a otras dos personas quienes han estado con nosotros también desde, llamémoslo, esa postura académica, animándonos, aleccionándonos a que continuemos con esta propuesta de educación en situaciones de emergencia. Y queremos hacer un cierre de lujo, diría yo, con el profesor Andrés Claus y con el profesor Humberto Quiceno. Les damos la palabra, unos ocho, diez minuticos, el tiempo que ustedes se quieran tomar para hacer el cierre del evento desde el punto de vista académico. ¿Cómo vieron? ¿Qué pueden destacar? ¿Qué consideran ustedes de estos tres días que compartimos con maestros y maestras? Yo creo, profe Humberto, que algo que tratamos de hacer, en la medida de lo posible, fue darle la voz al maestro, darle la voz a los profesores. Y ustedes, por supuesto, Andrés y profesor Humberto, nos dirán cómo lo vieron y cómo cerrarían ustedes académicamente estos tres días de trabajo intenso y además con una visualización enorme. Llevamos como por las cuatro mil visualizaciones de la inauguración. Ayer tres mil, hoy tuvimos unos asuntos con Facebook Live al inicio, pero ya se han podido solucionar. Los maestros nos están viendo y los maestros están con nosotros. Profesor Humberto, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes ya a todos los que nos escuchan y nos ven al Comité Académico del Primer Encuentro Internacional, muy especialmente a Edison, que se ha cargado sobre sus hombros esta responsabilidad tan importante y que yo creo que va a pasar a la historia, indudablemente va a pasar a la historia. Un saludo muy especial a Andrés Klaus, amigo mío. Quiero brevemente hacer, no un balance, sino lo que yo llamaría, y que es muy importante para este encuentro, destacar qué fue lo novedoso. ¿Dónde está la novedad de este encuentro? ¿Qué fue lo que transformó, lo que cambió y lo que vemos en el horizonte? Creo que desde aquí vamos a ver unas perspectivas que hay que seguir pensando. Y quiero señalar cinco o seis aspectos que me parecen fundamentales. Un primero, que es precisamente lo que se ha definido como el encuentro. Hemos tenido en nuestra tradición educativa, pedagógica, muchos encuentros. Encuentros de toda clase. Los estados han promovido encuentros y las regiones han promovido encuentros. Pero este es un encuentro muy especial, porque es un encuentro, yo diría, de todos y todas. Un encuentro de multiplicidades. Se han encontrado por encima de los países, por encima de las regiones, por encima de las instituciones, se han encontrado las voces de los maestros y maestras, y en general de investigadores y expertos. Eso es muy importante destacar. O sea, no es la primera vez, pero se apunta a ser una novedad muy importante, que haya unos encuentros post-instituciones, post-estructuras, post-configuraciones clásicas. Este es un encuentro novedoso y que me parece va a ser muy importante y va a perfilar en el futuro encuentros similares. Bien. Y si este es el primer aspecto, el segundo tiene que ver en la relación con el encuentro. Y es que en el encuentro, este encuentro internacional, hubo una mezcla de investigadores, expertos, maestras y maestras, y otras voces que están allí redondeando la figura del maestro. Eso quiere decir una cosa muy importante, es que en el encuentro, a partir de esta circunstancia de la pandemia, hemos posibilitado, y el encuentro, y este seminario internacional lo hace, de que todos estén en un mismo nivel. O sea, tanto el experto internacional europeo, como el experto, el investigador latinoamericano, como el investigador colombiano, el investigador de Chile, la maestra de Chile, la maestra de muchos países, todos hablaron, todos pensaron, todos analizaron sus cosas. Nadie pensó que uno es más que otro. Yo diría que eso es una cosa muy importante. En términos de saberes, todos son los saberes de una multiplicidad que no tiene una identidad particular. Eso me pareció una cosa extraordinaria, el que no distingamos entre el que es gran experto, el gran investigador, la maestra que apenas empieza, el maestro que apenas se atreve a lanzar sus voces. Eso me pareció una cosa muy importante. El poder desconfigurar esas figuras clásicas del experto, el investigador y los que ya saben. En torno a esas dos primeras aperturas, diría yo una cosa que me parece interesante. Hoy el tema era la evaluación, era el tema la didáctica, hoy el tema de las mediciones. En fin, ¿qué mostró? ¿Qué mostró esto? Mostró que, y el currículo, y era el tema del currículo. ¿Qué nos mostró? Nos mostró que en el pasado eran las ciencias, las grandes teorías, las que nos planteaban los conceptos curriculares, evaluativos, los que nos pensaban las políticas. Este encuentro muestra que no es la ciencia, no son grandes discursos, los grandes relatos, los que nos van a mostrar. Porque los maestros y maestras mostraron que lo pueden pensar perfectamente, o sea que también hay una desvalorización, una transformación, una reconfiguración de la ciencia, de los discursos de la cientificidad. Porque siempre nos han dicho los discursos de la cientificidad, esto es lo que es el currículo, esto es lo que es la evaluación, de esa manera que vamos a pensar la educación y la pedagogía. Yo creo que el encuentro mostró otra cosa. El encuentro mostró otra cosa que la ciencia no, la ciencia tiene que romperse, abrirse, cambiarse, modificarse. Una crítica velada a la ciencia, una crítica implícita a la ciencia, una crítica implícita a los discursos universales. Y eso es muy importante. Y eso quiere decir con un cuarto punto, y es se abrieron nuevas superficies y nuevos actores aparecieron. En términos del saber, ¿quién sabe? ¿Cómo lo puede saber? ¿Hasta dónde puede saber? Aparecieron nuevas superficies. La superficie escolar, la superficie de la ciudad, la superficie de las zonas rurales, la superficie de anónimas, aparecieron nuevos actores, aparecieron nuevos maestros y maestras de muchas partes, de muchas experiencias que se eligieron en portadores de un saber. Eso me parece muy importante, la aparición de nuevas superficies. Eso quiere decir una cosa muy importante, y es esto. Sintetizo estos cuatro puntos en lo siguiente. El pensamiento actual de la sociedad es un pensamiento global. Nos han globalizado, hemos informado el pensamiento, y hemos pensado a través de lo global. Este encuentro mostró la importancia de lo local. O sea, este encuentro es local. Es internacional, pero con la configuración local. ¿Qué quiere decir local? Local quiere decir, tú hablas de tus problemas, tú hablas de tus dificultades, tú hablas de tus hallazgos, tú hablas de lo que sientes, de lo que piensas. Tú no hablas a nivel universal, tú no vas a dar una cápita universal, tú no vas a dar un discurso para los demás. No, tú hablas de tu experiencia. Y en ese sentido, los dos conceptos fundamentales del encuentro, que fueron experiencia y formación, precisamente nos muestran dos cosas. Uno, estamos arribando a un concepto nuevo de experiencia. Estamos construyendo un nuevo concepto de formación. No la formación clásica, la formación universal, la formación de los grandes sujetos, la formación de los grandes profesionales. No, unas nuevas formaciones. Hay unas nuevas formaciones con nuevos escenarios. La casa como formación, la escolaridad como formación, la ciudad como formación, las tecnologías como formación, las experiencias como formación. Y eso configura un concepto de experiencia. O sea, los grandes teóricos nos han planteado un concepto de experiencia. Desde Khan hasta ahora, siempre se ha pensado, ¿qué es la experiencia? Pero siempre la experiencia se ha pensado en términos de, bueno, hay una experiencia otra, hay una experiencia que tú tienes que llegar. Me asombró, se lo digo a todos, me asombró la facilidad con que nosotros rescatamos la experiencia. Yo, yo acá me decía que nos han robado la experiencia, que la experiencia nos la han quitado, que no le podemos hablar de nuestra experiencia porque nos la han quitado. Y yo diría, este encuentro le dio el saber de experiencia a todos. Todos tuvimos saber de experiencia. Oímos a todas las experiencias como si fueran nuestras, como si fueran las mismas nuestras, como si no fueran, como que el que hablara de su experiencia fuera uno mismo que estuviera hablando. Yo me sentía hablando por todos y todos hablando por mí. Eso me parece una cosa muy importante y que le diríamos a Giorgio Agámez, Giorgio, la experiencia la recuperamos. Hemos recuperado la experiencia. Hemos recuperado el valor de la experiencia. O sea, el valor de decir, el valor de la palabra, el valor del lenguaje, el valor de nuestros conocimientos, el valor de nuestro saber. Lo hemos recuperado. Eso es muy importante. Y hoy esa recuperación de la experiencia ¿qué nos lleva? Nos lleva a un nuevo concepto de formación. Yo creo que estamos arribando a un nuevo concepto de formación. No la formación institucional de las facultades normales, escuelas. No la formación profesional de las grandes empresas. Yo creo que estamos encontrando una formación que está por fuera de esas instituciones. Una formación que justamente el concepto de experiencia nos lo indica. Una formación donde cada uno se siente formado. La experiencia quiere decir que tú inventas una nueva idea donde te haces a ti mismo, te construyes a ti mismo y tú persigues los ideales que tú quieras perseguir. Ese es experiencia y formación. Lo vimos en todas, en todas las experiencias, en todas las narraciones vimos eso. Vimos que no esperamos que nos formen. Esa es la gran transformación. No nos van a formar. No esperemos que alguien nos forme. Nosotros nos formamos. Nuestro pequeño trabajo nos forma. Nuestra actividad que estamos haciendo nos forma. Nuestro curso nos forma. Todo esto nos está formando. Nosotros nos formamos aquello en que aquello nos reconocemos. Eso es un cambio fundamental de la formación. Y tiene que ser ligado también a un asunto muy importante que apareció en este encuentro. El concepto de narración, de narratividad. Me parece que encontramos un lugar de la narración y la narratividad que Andrés sabe muy bien de eso porque lo ha trabajado mucho en Medellín y que seguramente se va a referir a eso. Pero a mí me parece que la narratividad son experiencias y narraciones. Pero las experiencias y narraciones tuvieron la figura de la narratividad del relato. Encontramos el relato como una nueva forma de reconocer, de conocer, una forma de experimentar, de pensar. El relato como pensamiento. Eso es una de las cosas que debemos rescatar y mantener. O sea, no perdamos la capacidad de relato. No perdamos la capacidad de decirnos lo que está pasando. La pandemia tiene que ser relatada. Tiene que ser relatada. Yo le pondría este nombre justamente al nombre de este primer encuentro internacional. El gran relato de la pandemia. Hecho por nosotros. Hecho por los actores. Hecho por los que están allí. Un relato de la pandemia. Porque mira, la prensa hace relatos de la pandemia. La televisión hace relatos de la pandemia. Los grandes expertos hacen relatos de la pandemia. Oye, nosotros hicimos otro relato. Hay otro relato. Ese no es el relato. El del relato de la prensa no es el relato. Es el relato adentro de todo lo que pasa en la pandemia. Lo mismo es lo de la televisión y los medios. No es el relato que nosotros encontramos. Aquí encontramos un relato muy distinto. Hay una forma de relatar muy diferente. Cambiaron las expresiones, cambiaron las formas, cambiaron los contenidos, cambiaron a qué nos dirigíamos. Un relato de mucha sensación. Un relato de mucha experiencia. Un relato muy sensitivo. Un relato de gran capacidad de invención. A mí me parece muy feliz porque encontré también que nosotros pensamos en los relatos. Encontré que el relato está vivo y que el relato tiene que ser una salida muy importante para poder pensar nuestros problemas, nuestras dificultades. y quiero terminar con dos puntos fundamentales de la última mesa que es el problema de la oración y el problema del currículo. Encontramos a través de todo eso precisamente directrices muy claras sobre el currículo de la oración y las directrices son estas. Los maestros hacen el currículo y hacen la oración. Los niños hacen el currículo y hacen la oración. Por Dios, ¿por qué no le preguntamos a los niños si salen del confinamiento o no salen del confinamiento? ¿Por qué no le preguntamos a los niños cómo deben ser evaluados? ¿Por qué no le preguntamos a los maestros cuál es la experiencia de la oración que ellos cederían? ¿Cómo pensarían? Todo lo que hemos encontrado y eso también lo plantea el problema del sujeto pero más que el problema del sujeto es el problema de que es los niños los jóvenes las niñas las mujeres los hombres los que tenemos que plantear el problema de la evaluación. ¿Cómo que la evaluación? La evaluación que siempre ha sido de grandes expertos nos han dicho los grandes sistemas de evaluación hoy estamos a las puertas de descubrir y de poder rescatar que la evaluación es nuestra. Nosotros podemos decir qué nos gusta y qué no nos gusta y cómo quieren y nosotros somos responsables lo que dice Tonuche de los niños los niños son responsables de sus actos tiene 3, 4, 5 años es responsable ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿y por qué no? ¿y por qué no es responsable de sus actos? ¿y por qué no puede decir qué es lo que quiere y cómo se mide y cómo se relaciona con los demás? Esas son formas de evaluación completamente sensitivas con formas de evaluación corporales con formas de evaluación estéticas yo creo que tenemos que llegar a eso muchas experiencias nos han mostrado la importancia de la evaluación como se han deligado las evaluaciones técnicas tecnocráticas a unas evaluaciones corporales a unas evaluaciones de los sujetos éticas estéticas y me parece que el currículo también va por allí o sea por fin vamos a tener algunas posibilidades de pensar una nueva forma de establecer nuestros currículos escolares o sea inventarnos nueva forma hay una reorganización de los saberes curriculares combinar el currículo con las experiencias las experiencias con las crisis que nos mostró este encuentro la crisis es muy importante para pensar las estructuras curriculares o sea la crisis no es un elemento externo la crisis es un elemento interno la crisis hace parte del pensamiento o sea la crisis no es algo que esté por fuera que te incomode que tú no no la crisis es lo que te da que pensar gracias que haya crisis que haya que hayan problemas recordaba hasta Anilado Zuleta que decía no hay como las dificultades para pensar y hace el elogio de la dificultad nosotros haríamos el elogio de la crisis el elogio de la crisis en el sentido en que la crisis nos ayuda a pensar rompe barreras te abre nuevos horizontes es en la crisis que podemos pensar bienvenida a la crisis bienvenida a la crisis siempre y cuando transformemos el currículo transformemos la oración y hagremos aún nuevos discursos quiero terminar aquí dándole muchas gracias a todos por haberme dejado decir estas palabras sentidas porque la hemos pensado muy bien de hacer toda esta situación y me pareció pues a mí particularmente el encuentro internacional me pareció que me dio muchos elementos que no tenía eso es lo más importante en la vida que tú puedas tener elementos que te lleguen de algo extraño inesperado y te hagan pensar y cambiar muchas gracias a usted profesor Humberto muchas gracias por sus sentidas palabras y para nosotros es un aliciente seguir construyendo resignificaciones del currículo de la evaluación y por supuesto los procesos metódicos profesor Andrés Claus tiene usted la palabra para que usted pueda darnos un cierre académico también a este a este primer encuentro tres días que usted pudiera valorar como lo considere bueno yo buenos buenos días tardes bueno en principio pues a agradecer la invitación particularmente a vos Edison que tenés pues digamos así como todo el evento en la cabeza como organizador y por supuesto las universidades que se aliaron para participar en la configuración de este evento tres días con la participación pues de diferentes públicos diferentes universidades y bueno participantes de contextos tanto cercanos como alejados de Colombia lo que muestra entonces pues la relevancia de trabajos de este tipo bueno yo voy a decir básicamente algo y bueno no voy a leer yo pienso que precisamente estas situaciones de emergencia de pandemia de confinamiento son como una suerte de de trapito con el que uno desempolva los lentes y de alguna manera lo ponen a uno a ver cosas de un modo que digamos que no lo había visto así y en ese sentido pues esta situación de emergencia pandemia de confinamiento nos muestra algo que ya mencionaba otro profesor Marcelo Caruso y es que la educación sobre todo como educación escolarizada la hemos tenido desde hace mucho tiempo en la historia occidental o de los países occidentales y occidentalizados como un presupuesto es decir como algo que se vuelve invisible en la medida en que está allí pero precisamente estas situaciones digamos así limpian el lente y nos muestran que ese presupuesto cuando no está funcionando como presupuesto pues hace que otras esferas otros ámbitos digámoslo así entren en una suerte de crisis o en un estado de mal funcionamiento con ello me estoy refiriendo y por supuesto aquí tendría que ver pues familias que cuentan con hijos e hijas pero tiene que ver que la escuela y en este caso la educación escolarizada es un presupuesto para el funcionamiento del ámbito doméstico lo que estamos viviendo ahora es que cocinar limpiar las relaciones entre las personas que conforman el espacio doméstico los rituales domésticos pues entran en una suerte de tensión de crisis porque la escuela entre comillas se desplaza al hogar y estamos viendo que todas esas cosas pues no funcionan al unísono al mismo tiempo y eso crea estrés crea ansiedades conclusión el ámbito doméstico se viene viendo fuertemente afectado por el no funcionamiento de la escuela es decir el presupuesto de una escuela funcionando para bien o para mal es condición del funcionamiento del ámbito doméstico y por supuesto también es una condición de funcionamiento para el ámbito laboral y económico entonces sin escuelas no se podrían como dicen los prisioneros mover las industrias cierto es decir también damos por presupuestado gracias a la escuela es posible que las familias y esto ya es claro desde hace mucho tiempo es decir los procesos de escolarización no solo tienen que ver digamos así con las dinámicas de enseñarle a los niños y a las niñas sino también con las dinámicas en donde se empieza a requerir de unos espacios de custodia porque ya los procesos laborales no se llevan en el mismo lugar en la misma casa en el campo en la finca sino que las personas se ven abocadas se ven llamadas se ven coaccionadas a trabajar por fuera del contexto doméstico lo cual requiere entonces de instancias especializadas para el cuidado de los niños y de las niñas y en este caso la escuela desde hace mucho rato ha cumplido con ese papel lo cual ha permitido entonces que llamémoslo así los adultos no quiere decir que son solo ellos los que trabajan se puedan dedicar concentrar en el ámbito laboral por supuesto también ponen crisis todo lo que tiene que ver con la política educativa es decir nos estamos dando cuenta que no sabemos qué hacer de que los gobiernos están atrancados que están creando formatos cada rato para ver cómo hacen para que más o menos esta situación se asemeje a las dinámicas de una escuela normal y en ese sentido entonces todo esto nos muestra la situación de pandemia de confinamiento nos muestra que la escuela pues no es solo un espacio de transmisión de conocimientos que además ya está cuestionado desde hace rato desde ciertos discursos particularmente de un autor Luhmann que ya desde los años 80 si no antes hablaba del déficit tecnológico de la educación planteando precisamente que la relación entre un maestro y un alumno es intransparente o sea usted puede que lo que esté diciendo en un momento X no necesariamente esté siendo recepcionado de la misma forma por un receptor Y lo cual quiere decir que haya intransparencia es decir lo que menos ocurre con claridad en la escuela y particularmente en las situaciones de enseñanza es un proceso de enseñanza transmisión y asimilación tal cual del conocimiento según se transmite y que hay otras funciones a las que no les hemos prestado mucha atención precisamente la función de custodia de la escuela en el sentido positivo o negativo es decir como gobierno de las poblaciones o como gobierno de los cuerpos pero básicamente la escuela empieza cumple con ese papel por supuesto que hay otros fundamentales que tienen que ver con los procesos de enculturación con los procesos de socialización la escuela es un espacio para estar juntos para establecer relaciones para conocer amigos para pelear con los otros para correr para pensar en otras cosas que no sean solo los contenidos escolares y por supuesto que es importante la función de cualificación en el sentido pues de del aprendizaje ciertos conocimientos de meterse con ciertas temáticas no obstante esto también está revelando precisamente que ahí es una obsesión de parte de la política y de ciertas directivas es con los contenidos y con contenidos curriculares digámoslo así que tienen que ver con el currículo prescrito es decir hay una obsesión como cómo vamos a hacer para despachar el currículo cuando estamos en esta condición ¿cierto? y hay propuestas de evaluar pero a evaluar en la lógica tradicional de cómo cerciorarse de que esos contenidos se están transmitiendo hay una idea también de llenar formatos como si eso diese cuenta de las dinámicas escolares tanto en una condición entre comillas normal como en una condición como esta entonces casi que si los docentes en sus hogares son capaces de llenar todos los formatos que están mandando cada semana eso sería una garantía de la calidad educativa en el contexto doméstico entonces yo creo que hay una obsesión por ese lado que hay que cuestionar ¿cierto? es decir el problema ahora no es el problema de cómo se despachan los contenidos sino de cómo se repiense una educación en un contexto doméstico que efectivamente por ejemplo piense en la cotidianidad ¿cierto? que piense cómo utilizar los recursos de la cotidianidad familiar para precisamente trabajar esos contenidos y otro punto sobre el que quiero llamar la atención es que también presuponemos que bajo estas condiciones de virtualidad existe algo así como una familia y una familia que estamos presuponiendo como pedagogos pedagogas políticos educativos académicos universitarios una familia hasta cierto punto idealizada y romántica porque presuponemos que bajo estas condiciones los docentes simplemente preparan su clase y que la familia es una familia que quiere que la familia es una familia que puede ¿sí? que la familia está en condiciones de disponer y organizar ¿sí? que la familia tiene las condiciones materiales para entrar en este proceso de ayuda y acompañamiento cosas también básicas que la familia o los miembros de la familia saben leer que tiene una comprensión lectora o escritura y que lo estamos viendo y no es un problema solo de la ruralidad o sea yo lo estoy padeciendo y viviendo de acá cerquita porque mi esposa trabaja en el contexto de la educación infantil y el primer gran choque es que muchos de los padres no saben leer y escribir entonces las propuestas para acompañamiento a los niños y niñas se quedan ahí porque estos padres dicen no solo no sé leer ni escribir tengo que trabajar son familias en donde no es la familia hay niños que rotan donde la abuela la bisabuela la tía el papá la mamá bueno a ellos se les suma digámoslo así el presupuesto que la familia dispone de tecnologías y que tienen unas competencias tecnológicas también lo estamos viendo no saben manejar un whatsapp les cuesta cargar un link para ver un video entonces todos esos elementos los estamos presuponiendo en la familia y creemos que simplemente es mandar unas directrices y que la cosa va a funcionar muy bien es más que hay la posibilidad de lo que ciertos autores denominan como desarrollar una economía o gobierno de la atención ya les dije ahorita yo soy uno de los que pelea con la idea del multitasking pero si vos le estás ayudando a tus hijos o a tus hijas a hacer la tarea muy seguramente dejas de cocinar o dejas de limpiar la casa y al revés entonces también hay un problema porque hay que manejar como una tensión un gobierno de la atención desde diferentes perspectivas y uno termina en términos de selectividad pues atendiendo a unas cosas y a otras no en ese sentido entonces pues yo diría a partir de todo este preámbulo más teórico por supuesto que la situación actual y un evento como el que se acaba de realizar pues nos muestra por otro lado que a pesar de todos estos elementos pues los docentes están haciendo ¿cierto? a pesar del desgaste emocional a pesar del estrés a pesar del confinamiento a pesar de las condiciones económicas ¿qué pasaría si los maestros y maestras por ejemplo en el caso de Colombia no tuvieran acceso a internet o porque tienen los maestros y maestras de Colombia que pagar el internet para poder dar las clases por ejemplo cosas de esas tan sencillas o sea también se presupone una suerte digamos así de capacidad económica y de disponibilidad de las tecnologías para llevar a cabo estos procesos de enseñanza virtual pero vuelvo y repito y concluyo a pesar de todo esto lo que nos muestra un evento como este es que los docentes están haciendo y están haciendo en el sentido que están experienciando como dijo Quiseno el mundo están tratando de hacer lo mejor posible muchos están tratando de crear estrategias comunicaciones por Whatsapp grabar los videos grabar las tareas de los niños de las niñas que los niños y las niñas envíen unos relatos a través de diferentes medios que los maestros están haciendo en la media que también tienen muchas historias que contar y precisamente ya finalizo pues el evento confirma todo eso muchas gracias pues ahora André muchas gracias para nosotros ha sido un verdadero lujo contar con la reflexión y las palabras de cierre en boca de los investigadores consolidados desde hace muchos años y que la comunidad académica nacional e internacional les lee asiduamente nuestra profunda gratitud definitivamente lo que pretendimos fue profesor Andrés y profesor Humberto volver a revivir un poco la pregunta del ensen en la ciencia de la educación en Alemania ¿qué estaba haciendo la pedagogía cuando ocurrió Ausby? pues muy bien ¿qué estaba haciendo la pedagogía cuando ocurrió la pandemia? pues estábamos reflexionando y no solo interpretando estamos criticando la situación y buscando posibilidades de narrarnos posibilidades de construir currículum posibilidades de seguir construyendo procesos de humanización profesores muchas gracias y a todas las personas que nos ven nuestra profunda gratitud y además el ánimo y el aliento para que sigamos eso construyendo racionalidad y superando la noción técnico instrumental del currículo la noción técnico instrumental de la evaluación y precisamente apostando por procesos de formación a tanto a nuestros estudiantes como a la sociedad en general no solamente responde en estos términos los cuerpos de seguridad y los cuerpos de salud la pedagogía también responde y la educación también responde y esa es nuestra tarea muchas gracias profesores y a todos muchas muchas gracias